Y podemos destacar que surge esa inconformidad por parte de los usuarios y es que mencionan que ante la escasez del dólar, del billete del dólar, esto ha causado problema a la hora de recargar, ya sea para tomar el bus, el tema del transporte público, mi bus, o también cuando toman lo que es la línea 1 o 2 del metro de Panamá. Pero cabe destacar que ya se ha tomado una alternativa por parte del metro de Panamá, quien informó que el día de ayer, jueves 30, inició, donde inició entonces en el centro de atención especializado, el centro puede entonces acudir las distintas personas a hacer sus recargas. Esto fue ya entonces habilitado para que las personas puedan tener como alternativa esto y no pasar por las problemáticas que estaban sucediendo ante la escasez del dólar. Pero escuchemos de inmediato esas palabras que brindaran al respecto los usuarios ante la escasez del dólar y la implementación de esta nueva alternativa. El problema está que no hay billete de dólar nuevo, la mayoría de dólares están bastante ya como bastante desgastados y la máquina no lo agarra. O sea, y se nos hace bien difícil poder recargar la tarjeta, por eso que lo más conveniente sería una máquina donde pudiera uno se recargar con Martinelli. No, porque hasta donde yo entendí, el Banco Nacional dijo que iba a retirar todos los billetes de a uno. Entonces, los Martinelli no los puedo llevar fuera de Panamá para otro país, porque no me lo van a recibir, no me lo van a recibir. Muchas gracias. Es difícil. Usted a todas partes va y consigue Martinelli. Y para recargar uno tiene, yo no tengo que venir aquí, pero tengo que venir desde la terminal hasta acá. En la terminal me han comunicado de que hay mucha dificultad, porque las máquinas tampoco quieren recibir los dólares. Y los dólares viejos no los reciben y uno tiene que tratar por todos los medios. Palabras de aquellas personas que dieron a conocer esa inconformidad ante esta situación, que no es de un día para otro. Ya lleva varios meses y que aparentemente ya se ha tomado esa alternativa por parte de las autoridades o de los encargados competentes. Y es que de acuerdo a un comunicado del Metro, la medida se tomó tras la solicitud realizada por ellos de la empresa Sonda, en busca de brindar una alternativa que facilite a las personas realizar recargas con monedas. Por ello se habilitó que el centro de detención especializada, que están en las cinco estaciones del Metro y que a la vez son de alto tráfico, es decir, Albrook, en las 5 de mayo, Iglesia del Carmen, San Miguelito y Los Andes, serán en un horario de atención de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 8 de la noche, y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con esta información retornamos con más informó Ginel Cedeño, Next Noticias.